Enrique Pablino, te quiero con todo mi corazón El sencillo antes de negocio, Enrique Pablino, baby Gracias a mi Dios, todos los años nominados en Zafir El pionero de este movimiento es el ser Un aplauso a la salsa de la República Dominicana que está controlando el mundo ¡Aplausos! Quiero que Dios ya no tiene Para entregársela Quiero que Dios ya no tiene Para entregársela ¡Aplausos! ¡Aplausos! En mi corazón me llaman el color en pie En mis ángeles y en veces tenós En mi corazón me llaman en tus naves a nie Y en la vida en tu ser En mi corazón me llaman en mi corazón En mi corazón me llaman en tus plenos En mi corazón me llaman en tus naves a nie Y en mi corazón me llaman en tus naves a nie En mi corazón me llaman en tus naves a nie